Hoy tuvimos un gran día, de esos días que van a guardarse en la memoria, porque hicimos lo que veníamos proponiéndonos, trabajar en equipo, mirarnos a la cara, construir entre todos, porque hoy empieza una nueva historia en Santa Fe, que va a tener otro mejor en junio, y esto es lo que queremos, una construcción colectiva, una construcción entre todos. Hoy tuvimos un gran día, porque entre todos construimos ciudadanía. ¿Qué es construir ciudadanía? Es mirarnos a la cara, es pensar entre todos qué queremos hacer, a dónde queremos ir, no vamos a excluir a nadie, somos abiertos y somos conscientes que esta salida la tenemos entre todos. Pero somos un gran equipo, ustedes, Miguel, Antonio, los chicos, todos, somos un gran equipo con Paco también, con todos. Y lo que pasó hoy es solo una parte del camino, tenemos que mirar a junio, allí en junio donde empieza nuestra verdadera historia, allí donde vamos a empezar entre todos a construir lo que queremos, allí es donde vamos a empezar a hacer lo que queremos, allí es donde vamos a empezar a encontrar un futuro para esta ciudad, porque ese futuro nace desde este lugar, nace de una construcción colectiva, nace de hacer entre todos lo que deseamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que soñamos. ¡Gracias!